Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo, nos encontramos en Etiopía y esto que veis es el pueblo de la Libela. Termina el año y hacemos recopilatorio viajero 2017. Primer destino, Panamá, despidiendo un año y empezando otro. 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 ¡Suscríbete! Y llegó el gran viaje, la vuelta al mundo en 100 días, tocando cuatro continentes. ¡América! ¡Visitamos Argentina! ¡Suscríbete! Nos encontramos en la ciudad de Buenos Aires. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí estamos en el Graz del Perito Moreno. Nos encontramos en el Parque Nacional Tierra de Fuego, en Argentina, en el Polo Sur, casi Llegando a la Altarquidad Llegando a la Altarquidad Asia, Corea del Sur, Filipina, Indonesia Más de 4.300 años de historia y en cualquier momento, bienvenidos a Corea del Sur Nos encontramos en Corea del Sur La Altarquidad 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 En la isla de Palaguán, se encuentra una de las siete maravillas del mundo natural, el río subterráneo, que tiene más de ocho kilómetros de longitud La Altarquidad 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 Cogimos un avión dirección La Buan Bajo, puerta de entrada para visitar el Parque Nacional de Coma. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991. Y desde 2011 forma parte de una de las 7 maravillas naturales del mundo. África, Zimbabue, Boguana, Namibia, Sudáfrica y Madagascar. El Delta de Ocabango es el mayor delta de interior del planeta. Acoge una gran diversidad de mamíferos, peces, aves y reptiles. Esta reserva natural está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 2014. El Parque Nacional de Chove fue fundado en 1968. Tiene una superficie de 12.000 kilómetros cuadrados. Destaca por tener grandes manadas de elefantes, considerada como la más grande del mundo. También hay antilopes, jirafas, leones, leopardos, cebras, hienas, jabalí, etc. Esto que veis es Zimbabue. Las Cataratas Victoria se localizan en la frontera entre Zimbabue y Zambia. Tienen 1,7 kilómetros de ancho y 108 metros de altura. Es la cortina de agua más larga del planeta. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. El desierto de Kalahari es una sabana de la humanidad. La humanidad es una zona semiárida, que tiene un área de 500 kilómetros del norte al sur. Donde hay manadas de antilopes, ñugas, celas, jirafas, avestruces, suricatos. Los Invas es una tribu de pastores nómadas, procedentes de Angola, que se asentaron en el norte de Namibia hace más de 400 años. Su aislamiento ha hecho que sigan practicando sus costumbres y estilo de vida. Capama es una reserva privada de animales. Tiene una superficie de 13.000 hectáreas. En ella se pueden ver a los 5 grandes. León, leopardo, elefante, búzalo y rinocente. Además de muchas más especies. La Montaña Mesa forma parte de una de las 7 maravillas naturales del mundo. Es una montaña con cima plana. Forma parte del Parque Nacional Montaña Mesa. Cuando pensamos que en ningún lugar nos sorprendería. Descubrimos un país que aún no ha evolucionado, lleno de naturaleza y vida. Bienvenidos a Madagascar. 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 ¡Suscríbete! Y terminamos la vuelta al mundo en el continente europeo, visitando Escocia. Edimburgo tiene uno de los centros medievales mejor conservados del mundo. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995. El lago Ness tiene una superficie de 56,4 kilómetros cuadrados y una profundidad media de 226 metros. Es de agua dulce. ¿Quién no ha escuchado hablar del lago Ness y del monstruo que habita en él? Glashwood es la ciudad más grande de Escocia y la segunda más importante. Ofrece visita a museos, edificios históricos, parques, jardines, etc. ¡Suscríbete! 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 Después de nuestra vuelta al mundo, pasados 15 días en casa nos fuimos de fin de semana a Bucarest, Rumanía y Varsovia, Polonia. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Podcast. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Bucanets, la capital de Romania. Bucanets, la capital de Romania. Y terminamos el año en Etiopía, conocida como la Jerusalén Negra. Bucanets, la capital de Romania. Y para el 2018, quién sabe, habrá tercera vuelta al mundo. Habrá un destino en concreto. Lo que es seguro que en casa no nos quedamos. Bucanets. 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 Bucanets.